Por un derecho de petición que hizo llegar a la plenaria del Consejo Municipal la exparlamentaria Yidis Medina, los concejales de Barranca Bermeja han aplazado el trámite en segundo debate al proyecto de acuerdo que autorizaría a continuar con la contratación del programa de alimentación escolar por parte de la Alcaldía Municipal. Nos llegó un derecho de petición de la señora Yidis Medina donde ella hace como una advertencia. Nosotros ya jurídicamente habíamos estudiado la mesa directiva el tema. Yo como ponente, pues obviamente también con los expertos en la materia, habíamos hecho el análisis y efectivamente podíamos darle viabilidad al proyecto de acuerdo. Este derecho de petición que fue erradicado en la corporación se le repartió a todos los concejales. En la sesión del pasado martes los corporados pidieron un receso y hasta el momento el debate no ha sido retomado. Y hay una parte del derecho de petición donde ella aduce, a manera de conclusión, se combina a la corporación para que a consecuencia del análisis jurídico de los argumentos ampliamente expuestos de orden legal y técnicos, consideren proseguir con el trámite y aprobación pretendido porque podrían acarrearles responsabilidades disciplinarias, fiscales y hasta penales a consecuencia de los siguientes eventos materializados. Ambos procesos de selección fueron debidamente adjudicados a los contratistas el día 20 de enero del 2018. Al día de hoy el cronograma del proceso de selección se encuentra vencido en cuanto a los términos de suscripción y publicación del contrato. Por lo pronto a los estudiantes de bajos recursos económicos no les llega la alimentación escolar como tampoco la vigilancia a sus planteles educativos.